En un Madrid Jeta como el de esta noche, en una recta final de campeonato como esta, y ante el mismo rival que puede volver a encontrarse hoy frente a frente, hace dos años a Pepe se le fue la olla. Y hoy podemos ser testigos de... El Rey Juan. No se puede admitir que con una persona en el suelo, es decir, le tire la pata que la ha tirado. Espero que le echen por lo menos 10 partidos. Y efectivamente a Pepe le cayeron por aquellos 10 partidos. Uno por la roja del penalti, cuatro por la agresión a Casquero, cuatro por el puntazo al B y uno por los insultos al equipo arbitral. Pepe, por supuesto, pidió disculpas esa misma noche, y como nunca le hemos vuelto a ver, con la voz quebrada y los ojos empañados. Pidió disculpas a Casquero, si no me equivoco. El vestuario blanco por boca de su amigo Marcelo, también intentó disculparle. Está arrepentido, seguro que no va a hacer más, tenemos ahí que dar ánimo a él, que es un buen tío. Casquero dijo entonces que Pepe no le llamó para disculparse. Pepe dijo que sí le había llamado y que le dejó mensaje. Y desde entonces, el tiempo ha sido el único analgésico. Desde entonces Pepe intentó alejarse de esa imagen. Enterrar ese minuto maldito de su pasado más negro. Pero este año, hasta donde le han dejado el reglamento y los árbitros, Pepe ha empezado a volver por sus fueros. Percutiendo por sorpresa, despejando rivales, rinfando balonazos, decidiendo partidos con esa agresividad congénita, que a veces le hace ganar y a veces le hace perder. Parece que esta noche Casquero no va a ser titular en el Jeta, y que Pepe será central. Pero, ¿se imaginan que Casquero saliera al campo y que encima coincidiera con Pepe de medio centro? Afortunadamente, nada de lo que pasó aquella noche va a volver a pasar.